Tierra que has dado tanto Un bollo y unos sueños que debemos realizar Maracaibo mía, yo te quiero y te entrego A cada instante, cada paso de mi andar Mía cuando sueño lo sé Mía cuando canto también Maracaibo mía, yo te adoro Mía cuando el sol va a llegar y a mi pueblo suele despertar Maracaibo mía, Maracaibo Una gran ciudad Maracaibo mía Cantemos con alegría, Maracaibo mía Soñemos con Edelín, Maracaibo mía Vivamos con alegría, Maracaibo mía Luchemos con Edelín, Maracaibo mía Manos a la obra, Maracaibo mía Maracaibo mía, el programa oficial de la Alcaldía de Maracaibo Maracaibo, queridos amigos, bienvenidos a este su programa Les vamos a invitar desde ya a participar con nosotros durante estos próximos 30 minutos En este programa Maracaibo mía A continuación nuestra Alcaldesa de la ciudad de Maracaibo, Evelín Trejo de Rosales Buenas noches Maracaibo mía, bienvenidos a nuestro programa de radio y televisión Donde estaremos hablando de nuestra gestión en detalle En las 18 parroquias de Maracaibo Es importante hablarles de un tema Que seguro será de mucha atención para todos los que vivimos en el Estado Y sobre todo en nuestra ciudad El tema de seguridad Por primera vez a solo un año y seis meses Fuimos invitados a una reunión Con el Vicepresidente de la República, Elías Agua Y el Ministro de Interes y Justicia Para abordar este tema tan delicado Como es el tema de la delincuencia Y sobre todo de la inseguridad que arropa a toda Venezuela Quiero decir que aplaudo esta invitación Donde todos los alcaldes y todos los gobernadores estuvimos allí Esperándose nos entregar información y herramientas Para sumarnos a la voluntad del Ministro Como lo decía Una voluntad que debe ser en cualquier sociedad del mundo Trabajo compartido Trabajo mancomunado Entre los tres niveles del Gobierno El nivel nacional, el nivel regional y municipal Y digo aplaudo Porque los alcaldes y gobernadores Necesitamos Se nos incorpore en el plan Que debe hacerse Una política de Estado O un plan de seguridad Para poder calmar Este miedo y este terror Que se ha incrustado en el corazón De todos los venezolanos Quiero decirles Que ayer en esa reunión Se nos entregó este maletín De la misión A toda vida Venezuela Un maletín Que contiene herramientas muy importantes Sobre todo La ley del servicio a la policía Que debemos conocerlo todos los alcaldes Pero se nos entregó Un material Para que nosotros Los alcaldes y los gobernadores Trabajáramos en función De levantar un expediente Para destituir a los funcionarios Que no estuvieran actos Y por supuesto Que perdieran el norte Y el rumbo De lo que es la mística oficial O de un policía También Se nos hablaba De un recurso Que se le aprobó A todas las policías A las 147 policías O a los cientos órganos De policía De Venezuela Para que nosotros Pudiéramos dotar Y equipar A nuestras policías Indudablemente Que me hubiese gustado Que el vicepresidente Y el ministro Tare No se hubieran alejado Después De el inicio De la reunión Que tuvieron Con todos los alcaldes Y los gobernadores Sin embargo No voy a perder Ningún momento Ningún segundo Para hacer una comunicación Y hacerse la llegada Al ministro Solicitándole Se nos entregue El convenio O la firma Para poder accesar A los dólares Cadivi Para contribuir Para colaborar Como lo es Nuestra policía Administrativa Y preventiva En el ataque A todo lo que tiene que ver Con este plan de seguridad Que nos hemos propuesto En Venezuela Los alcaldes Y gobernadores De tal forma De que vamos a ver Un micro De manos a la obra Para que Maracaibo Sepa El trabajo que hacemos En el Zulia Manos a la obra La alcaldesa de Maracaibo Evelyn de Rosales Entregó más de 300 Aportes económicos De esta manera El gobierno municipal Contribuye al desarrollo Económico de maravinos Que necesiten Realizar reparaciones Urgentes A sus viviendas O un impulso A la hora De establecer Un negocio De igual modo La alcaldía de Maracaibo A través del Instituto Municipal De Haceo Urbano IMAU Puso en funcionamiento 200 contenedores Y 50 cajas estacionarias Para el depósito De desechos sólidos Con una longitud De 6 metros de largo Por 3 metros de ancho Que servirán Para almacenar 8 toneladas De basura diarias Y serán colocados En distintos puntos De las 18 parroquias De la capital suliana También se puso En funcionamiento Una unidad De recolección patológica Para retirar Animales muertos De las vías Por otra parte El gobierno municipal Recuperó la vialidad De la organización La Florida Ubicada en la parroquia Raul Boni En esta oportunidad Fueron invertidos Más de 1.200.000 bolívares Que beneficiarán El tránsito De unas 65.000 personas Asimismo En el barrio Danilo Anderson Del sector Los Aticos El Ayuntamiento Maravino Realizó una mega jornada De asistencia social Donde además La dirección de Catastro Asignó las nomenclaturas Para las viviendas Más de 120 familias Fueron beneficiadas El sistema De salud municipal Y la fundación De mercados populares De la alcaldía De Maracaibo También ofrecieron Asistencia médica Y la venta de alimentos A muy bajos costos En el ámbito deportivo Edelinda Rosales Alcaldesa de Maracaibo A través de un significativo Aporte económico Hizo posible El viaje De los jóvenes Deportistas De las pequeñas ligas De Cacique Mara Que nos representarán En el campeonato Latinoamericano Junior A desarrollarse En Costa Rica Adicionalmente El Instituto Municipal Para el Deporte Maracaibo Mía Soñemos con Edelín Maracaibo Mía Vivamos con alegría Maracaibo Mía Luchemos con Edelín Maracaibo Mía Manos a la obra Esta noche Hemos querido invitar A dos Personalidades Importantísimos El tema de la seguridad Importantísimo ese tema Y tenemos acá Al director de la policía Eduardo Villalobos Y al secretario O al comisionado De seguridad municipal De Maracaibo Donde estaremos hablando De esa solicitud De ese trabajo De esa voluntad Que nos hablaba El vicepresidente Elías Agua Que es determinante Para todos los venezolanos Claro que podemos contribuir Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Cuando nosotros Entendamos Que todos juntos Podemos ser Mucho más productivos Que aislados Los tres entes Gubernamentales Los tres niveles De gobierno Trabajando en función De darle respuesta Y tranquilidad A todos los ciudadanos Buenas noches Eduardo Buenas noches Háblanos un poco Alcaldesa De esa preocupación Que el ministro Y que el vicepresidente De la república Ayer nos decía En esa concentración Esa reunión Donde la adecuación De la policía Es el norte Y lo más importante Para ellos Pero háblame un poco De lo que Como director Has hecho tú En la policía municipal Desde que llegaste Bueno Desde que usted Me llamó A acompañarle Su gestión Nosotros Hemos propuesto Incrementar El nivel De apresto Operacional De la policía Acerca Llevamos una buena Cantidad de ítem Cumplidos En este procedimiento En este proceso De adecuación Que es progresivo Pero que ya Un porcentaje importante Nosotros podemos Exhibir Como cumplido Dentro de nuestra Estructura Tanto organizativa Como la parte De la parte Gerencial De nuestra policía Administrativa A ver Juan Pablo Que planes Vamos a decirle a Maracaibo Que planes Tiene La La Secretaría De Seguridad Ciudadana Para los ciudadanos Que planes Tenemos dentro De la policía Para mejorar La calidad de vida De los ciudadanos Bueno, buenas noches Alcaldesa Gracias por la invitación Si efectivamente Una vez que Usted llegó a la alcaldía Por instrucciones De usted Decidimos Iniciar Un estudio Sobre de que manera La policía Municipal De Maracaibo Podía aportar En este tema Tan importante Como es la seguridad En ese sentido Desde el año pasado Iniciamos El plan integral De seguridad ciudadana Un plan Que se impulsó Desde su despacho Donde participaba La policía Municipal De Maracaibo Bomberos Protección civil Protección de niñas Niñas y adolescentes Es decir Una serie de organismos El SAMAT Que en esa primera fase Decidió salir a las calles De Maracaibo Sobre todo en horas nocturnas A velar por la tranquilidad Y por la seguridad De los ciudadanos En esta primera etapa Pues decidimos atacar Todo lo que tiene que ver Con los establecimientos nocturnos Los horarios de cierre La vida nocturna De la ciudad Y pues ha sido muy productivo Ya que hoy en día Podemos decir Que casi el 100% De los establecimientos nocturnos De la ciudad Se encuentran al día Con el municipio Y se encuentran en regla Con los bomberos Y con toda su permisología ¿Quiere decir Juan Pablo Que el decreto 042 y 047 Decreto del gobernador Del estado Ha servido Para que nosotros Complementemos Con la secretaría Y con la dirección Del niño Niña y adolescente Para salir a hacer Esos operativos Porque en la medida Que nosotros Tengamos La contribución De los padres Podemos darle Respuestas a la sociedad Absolutamente Alcaldesa El decreto 742 Y 749 Es que dictó El gobernador Nosotros por supuesto Nos hemos sumado a esto Y hemos hecho Una mancomunidad Entre los organismos Del estado Policía regional Y policía municipal Para adelantar esto Y es bien importante Porque es una contribución Que está haciendo El municipio Y el estado Para que la ciudad Este más tranquila Pero es importante Recalcar Que la principal responsabilidad Para el éxito De este De que se cumplan Estos decretos De los padres Y los representantes Que son quienes Deben velar Porque los menores Ya no estén En horas nocturnas En las calles De Maracan Indudablemente Que necesitamos El apoyo De los padres Para que Contribuyamos De manera preventiva A la seguridad Eduardo ¿Cuántos funcionarios Tenemos en la policía Municipal En este momento? ¿Cuántos encontraste Y cuántos hay hoy? Bueno Encontramos 1700 Y tenemos hoy 1539 Yo les quiero enseñar Una fotografía Acérquense Para que ustedes vean Que este Miren Miren A quien me estoy refiriendo Miren esta foto Acérquenla Este es ese señor Que está aquí al lado Este es Eduardo Antes de La quemazón Este es Eduardo Cuando joven Como Comisionado Como maestro Fue uno de los creadores De las policías Incluso Ayudó a Viallo Parisi Como director De la escuela policial Y ha sido Una gran contribución Quiere decir Que Maracaibo Tiene el mejor Director de la policía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Juan Pablo Vamos A ver unos Mensajes Institucionales La alcaldía Esta actuación No está animada Está muy buena Por esa parte Yo lo ofrecito El alcaldía Esto demuestra Que la alcaldía De Maracaibo Trabaja por su pueblo Manos a la obra Maracaibo Mía En esta fase En esta fase Entregando las cajas Estacionarias Que vienen A atacar O vienen A trabajar En lo que son Los puntos De grandes Generación De desechos En la ciudad Albergan Aproximadamente 6 toneladas Cada una De ellas Y pudieran Incluso Albergar Más basura Y también Estamos activando Una unidad Patológica De desecho De animales Muertos En vías públicas O también En casas Donde hoy Colocamos Una moderna Unidad especial Especializada Para hacer Esta recolección Lo que queremos Es que Maracaibo Se vea así Bella Limpia Quiero tocar Otro tema Importante Como es El tema Del CHIC Para combatir El contrabando De la gasolina Este problema De la colocación De los CHIC Ha generado Una reacción Negativa En la colectividad Reacción Que entiendo Que el gobierno Ha cometido Otro error Queriendo de manera Unilateral Decidir Por los ciudadanos Que es lo que más Nos conviene O pagar Los errores De colocar Un CHIC Convirtiéndonos A nosotros En víctimas De un gobierno Que no ha sido Eficiente Y no ha podido Combatir El contrabando De la gasolina Por eso Tenemos un invitado Esta noche Otro invitado Más Como es el presidente De la Cámara Municipal Quien estará conversando Con ustedes Y conmigo Para decirle a Maracaibo Cuál es el planteamiento Que es lo que está haciendo El cuerpo Legislador De los concejales De Maracaibo En función De contrarrestar Otra vez Esta remitida Del gobierno Contra Maracaibo Y el Zulia Buenas noches Alcaldense Agradable Estar contigo Compartiendo Este interesante Programa Mira Este gobierno Nos tiene sorprendidos De momento a momento Con estas decisiones Nefastas Que toma En contra De los maravinos Y cuando digo De los maravinos Porque este sistema De la colocación De chi En el parque automotor En Maracaibo En el país Solamente es en Maracaibo Y en el Táchera Ellos aducen Que es un problema De contrabando Pero es que es contrabando Y la ineficiencia De la fuerza armada Nacional No lo podemos pagar Nosotros Los ciudadanos Y mucho menos Una decisión Que se tomó De manera Unilateral Unilateral Yo entiendo Que los dirigentes Del PSOV No tienen derecho A pensar Y mucho menos A opinar Cuando hay una orden Un mandato Del gobierno nacional Pero no nos pueden pedir A todos los venezolanos Que pensemos iguales Nosotros tenemos Nuestra manera De pensar De actuar Y de fijar posición En temas Que son sumamente importantes En tal sentido Con este tema De la colocación Del chi Lo hemos abordado Con mucha seriedad Y con mucha responsabilidad Porque eso Es el mecanismo Perfecto Parece que eso Fue criado Por el Dios Para solventar La situación Del contrabando Eso es totalmente Farso El gobierno Lo que pretende Alcaldesa Es racional El consumo De gasolina Sencillamente Pero no tienen El valor De decirlo Y nosotros Tenemos que Desenmascararlo Quiere decir Quiere decir Que nosotros Vamos a pagar Justos por pecadores Con este problema Que ahora Invade A los transportistas Y a todos Los que vivimos aquí Porque eso No va a ser En todos los estados Entiendo que en Tachira Y en el Zulia Pero entonces La solución No es el chi Mira Y yo quiero decirte Que hace días En Mara Por ese contrabando Hubo tres muertos Una familia completa Por el contrabando Quiere decir Jesús Que si la solución No es el chi A nosotros No nos pueden tratar Como si fuéramos borregos A llevarnos A colocar Por hora Aquí está pasando En la barraca Y en el cuartel libertador Donde están colocando Los chi ¿Cuánto tiempo Tardaríamos nosotros Para colocarle los chi A más de 70 mil carros No 70 mil No 500 mil 500 mil Pero 70 mil De transporte Si pero estamos hablando Del parque automotor Si son 500 mil Hubo un medio impreso De la localidad Que habló de dos años En dos años Todavía no Todavía No se ha podido cubrir La colocación De los chi En Maracaibo Porque Maracaibo No es Mara Maracaibo No es Pai Por Dios Y en Mara y Pai El que hayan colocado Los chi No quiere decir Que el proceso Ha sido eficiente No Eso habría que evaluarlo A ver si es verdad Que ha dado o no Resultado Pero sé que ustedes Con el cuerpo legislador Están haciendo como una consulta Ustedes están pidiendo Que se le haga una consulta Maracaibo de San Francisco Para salir de este problema Hubo un debate En el día de ayer En el consejo municipal De Maracaibo Para abordar este tema Indudablemente Cuando nosotros hicimos El planteamiento Vinieron las agresiones Tú sabes que ese es el estilo Cuando uno piensa diferente Al gobierno Sencillamente somos apátrida Somos servidores Del imperio Esta mañana Un periodista Me llamó Lácara Inmoral Inmoral Nos dicen de todos Los calificativos Pero como nosotros Tenemos valores No vamos a responder Con la misma Vamos a responder Con esto que está aquí Con la constitución La constitución Bueno y fíjate Nosotros aprobamos Aprobamos porque lo aprobamos Por mayoría ¿Pero unanimidad? No Unanimidad no Porque los Concedores del PSUV Indudablemente Como lo han hecho siempre Fíjate que tuvieron el valor Cuando se produjeron Los apagones En Maracaibo Que hubo un debate En el consejo municipal Ellos salvaron el voto O sea que están al servicio De un partido No al servicio De la comunidad Que es lo que nos queremos Es la arbitrariedad Claro Muchas gracias Jesús Muchas gracias por acompañarnos Pero permítame ¿Qué aprobó la cámara municipal? ¿Qué aprobó? Convocar Solicitar al CNE La convocatoria De un referendo El 7 de octubre El 7 de octubre Mientras se producen Las elecciones Las elecciones presidenciales Incluidas en Maracaibo Si el pueblo Está de acuerdo o no Que se continúe Con el tema Importantísima solicitud Aquí En nuestro programa De Maracaibo Mía Los invito a que me acompañen A ver Algo más De la fuerza del pueblo La fuerza del pueblo Señora Rebarazán En nombre de la ciudad Alcaldesa de Maracaibo De Belinda Rosales Le hago entrega De la llave De su moto En razón de la petición Que usted le formuló En el último programa Para poder trasladarse A hacerse el tratamiento Médico Que usted está Haciéndose Igualmente aquí le entrego La garantía De su vehículo Y que lo disfrute El uso que le va a dar A la moto A la semana ¿Cuántas veces? Tres veces Tres veces Para ir a la diálisis Para que los amigos televidentes Sepan Cuál es el tratamiento Que se está haciendo Para ir a dónde Unidad de diálisis Centro de diálisis Occidente Le expresan Algunas palabras Gracias Muy agradecido A la alcaldesa La fuerza del pueblo Qué alegría Jesús Entregarle a un ciudadano Un vehículo O cualquier instrumento Para poder salir adelante Fíjate que así es Como se gobierna Con el pueblo No arbitrariamente No imponiendo las cosas Al contrario Como lo hacen ustedes O como lo estamos haciendo todos Consultándole a la ciudad Veamos el caso De Lino Martínez Donde entregamos Una silla de ruedas El día de hoy Nos encontramos En la parroquia Francisco Genio Bustamante Entregando una silla De ruedas Al señor Lino Que a través de su hija En una gira De la alcaldesa Belintrejo de Rosales En esta parroquia En la inauguración De un corredor vial Nos hizo la solicitud Ya que el señor Lino Desea incorporarse En actividades laborales La alcaldesa Belintrejo de Rosales Apoyando a las personas Con discapacidad Y tratando de incorporarla A realizar una vía Normal de ciudadano Le hace la donación De esta silla de ruedas Y también le vamos A entregar el apoyo De medicamentos Ya que la persona Es diabética Presenta la aputación De un miembro Y a través de este equipo Ortopédico Y de esos medicamentos Vamos a ayudar La situación Ya que el señor Lino No tiene como acceder A este equipo Ni a los medicamentos En ella estuvo por acá Para el apartado De la vía Yo personalmente Le entregué una carta Pidiéndole una silla de ruedas A mi papá Mi papá hace 10 años Es diabético Le apuntaron una pierna Hace 8 meses Y gracias a la alcaldesa Evelyn Le están dando Esta silla de ruedas Para seguir adelante Y estoy agradecida A la doctora Evelyn De Rosales De que le haya asignado Una silla a mi papá Gracias a la alcaldesa Por la donación De la silla Que me ha donado Y que Dios la siga ayudando Esa es la fuerza del pueblo Así como podemos entregar Una silla Podemos entregar Unas prótesis Una operación Una moto Cualquier cosa Que pueda sacar A la gente adelante A ver Santiago ¿Qué tenemos por ahí? Sí alcaldesa Por acá tenemos ya Varios tweets Que están llegando A través de nuestras redes sociales Arroba Alcaldía De MCBO Que es Maracaibo Abbreviado Y también contamos Con el otro Que es Arroba Evelyn Trejo Por acá tenemos Alcaldesa Carla Milano Dice Alcaldesa Muchas gracias Por escuchar siempre Al pueblo Y por la colocación De una nueva caja Para recolectar la basura Esto es desde Milagro Norte Así es Esas son las cajas Estacionarias Que estamos colocando En las 18 parroquias De Maracaibo Para paliar un poco Este basurero Que hay en las calles Para que no coloquen Las bolsas de basura En la avenida Son varias Sí, 50 cajas El primer La idea es colocar 200 cajas En las 18 parroquias De Maracaibo 200 containers Y 50 cajas Estacionarias Que son circuitos Comerciales Hospitalarios Y por supuesto Comunitarios Como en Las Pulgas En La Curva Milagro Norte En San Jacinto Puntos como especiales Puntos específicos Por acá Tenemos en Marcos Becerra Alcaldesa Usted trabaja diario Estamos contentos Con el afaltado De socorro Para las parroquias Casique Mara Y Cecilio Acosta Sí Estamos trabajando En todas las parroquias Pero voy a leer Unas cartas Recibidas Por supuesto En la entrega De las cajas Estacionarias En el Parque La Marina Desarrollo Social Adriana Ávila Nos pide una prótesis auditiva Para su hija De 12 años Inmediatamente Adriana Vamos a instruccionar Para que Franco O Mónica No Franco o Mónica Esto No yo creo que esto Con Franco Paez Para comprar esa prótesis auditiva Para su hija Eso fue el lunes En esa curva Sí aquí está la carta Fíjate Aquí está la carta Necesito de la ayuda De una prótesis auditiva Para mi hija Que tan solo tiene 12 años Y padece de problemas auditivos Y es tartamuda Fíjate Claro que sí Adriana Ya firmamos Para la solicitud Mire como es lo sencillo Alcaldesa Que le entregan cartas Escritas a mano Sí mira a mano Y en un papel Mira hasta en cartones Lo que encuentra la gente Eso es una manera De poder la gente Hacerse sentir Pero aquí tenemos Otra comunicación Que la recibimos Ese mismo día En el Parque La Marina Vamos a leer la carta Buenas tardes Alcaldesa Mucho gusto Yo, Yanni Urdaneta Cédula de Identidad Me dirijo a usted Para pedirle una ayuda Soy madre de dos niños Desesperada Porque no tengo Entrada económica Mi esposo Tuvo un accidente De tránsito Y quedó discapacitado Wow De un brazo Y tengo un niño especial Que necesita Una calidad de vida Adecuada Digna Necesito los artefactos Eléctricos necesarios Mis hijos duermen Con un ventilador Y tienen escabiosis Dios Y no aguantan el calor Mi cocina está dañada Mi lavadora está dañada Tengo una nevera Bueno, imagínate Qué calamidad Pero Como tiene un niño especial Y tiene problemas De escabiosis Que es arna Vamos a entregarle Un aire acondicionado Porque ese niño Tiene que estar En condiciones Humanas Por lo menos Este Sí Para resolver el problema Vamos a darle un aire acondicionado Poco a poco Después le damos la neverita ¿Cómo se llama la señora? Mira, la señora se llama La señora se llama Yanni Urdaneta Pero Pero voy a buscar aquí Yanni Urdaneta Ya debe estar Ah, sí, aquí estaba Y yo Es que escribió El nombre arriba No abajo Me puso el teléfono Ya la gente sabe Cómo Mira, mira Pero ya va Fíjate que me envió Unidad de diagnóstico genético Mira la cara del niño Sí Este Yanni Ya tienes tu respuesta inmediata Para el aire acondicionado Y luego la vamos a ayudar Con una neverita Mira, lo que le están escribiendo Por acá Alcaldesa Laura Urdaneta Evelyn Sigue trabajando Como lo haces Eres una mujer con Guáramo Bueno Yo creo que no es Evelyn Es el equipo No solo es Evelyn Me hago acompañar De un equipo Que todos los días Sale a la calle A darle respuesta a la ciudad Yo no puedo sentarme aquí A ganarme los aplausos del pueblo Somos un equipo Estamos trabajando por ustedes Un equipo Pero Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos Con mensajes institucionales Con mucho orgullo Le entregamos A las pequeñas ligas Y no solo a las pequeñas ligas De Caciquemara Sino también A todos quienes necesiten De la mano de la alcaldesa Le agradezco mucho A la alcaldesa Que nos apoyó Y nos dio Los pasajes Para poder Disfrutar un sueño De nosotros Y al latinoamericano Después quedamos campeona Aquí fuimos a hablar con ella Y ella nos dijo Que nos iba a apretar Todo su apoyo Y así lo hizo O sea No fueron palabras Que se la llevó volviendo Sino que Hizo cumplir Y nos apretó su apoyo Estamos agradecidos Por lo que El bien Que nos ha hecho El asfaltado La iluminación Este es una zona Que estaba Bastante deteriorada Una zona Que estaba Prácticamente En desidia Estamos muy contentos Por la obra Que ha hecho La alcaldesa Una obra Para beneficio De toda la comunidad Estas obras son Para que la comunidad Se beneficie Obras que van En beneficio De mejorar Su calidad de vida Luchemos con Edelín Maraca y Bomía Vivamos con alegría Maraca y Bomía Luchemos con Edelín Maraca y Bomía Y allí estamos viendo Algunas imágenes Cuando fuimos A la parroquia Raúl Leone Alcaldesa En esos edificios De la Florida Estás la gente Muy contenta No solo La parroquia Raúl Leone Esos jóvenes Que viste allí Que se coronaron Y se trajeron Esa medalla Ah la pequeña liga Caciquemara Mira estamos Sembrando futuro La pequeña liga Caciquemara Que alegría Que satisfacción Siente uno Cuando ve Esos niños Que tienen sueños Y que lo hacen realidad Pero vamos a Escuchar un testimonio De la señora Carmen Bracho Del sector La Paz Reportero Ciudadano Buenas noches Alcaldesa Yo quiero hablar Con usted Yo sé que ustedes Están limpiando Las cañadas Necesitamos Por favor Que nos vengan A limpiar Las cañadas De la organización La Paz Yo soy de la organización La Paz Yo me llamo Carmen Bracho Y necesito Que nos haga ese favor Porque sabemos Que usted está Limpiando las cañadas Se lo agradecemos En el alma Que nos venga A limpiar Esa cañada Porque ahí tiran Pedazos de carro Perros muertos Tiran de todo En esa cañada Y ya nosotros Nos soportamos Ese olor Es más Lo que falta Es un pedacito De cañada Y todavía engañan A la gente Como que si uno Fuera un bebé Yo soy una señora Ya mayor de edad Para que me estén Engañando siempre Que yo hago esto Yo le agradezco En el alma Que nos ayude Y nos limpie Esta cañada Que yo sé Que ustedes Lo están haciendo Reportero Ciudadano Claro que sí A la señora Carmen Bracho Inmediatamente Vamos a hablar Con el arquitecto Javier Alarcón Para enviarlo A que hagan Un operativo Y limpien la cañada Pero sobre todo Nuestras cámaras Del reportero Ciudadano Salen a la calle A que la gente hable No podemos decirle Mentiras a la gente Y tenemos que darle Respuesta inmediata A la comunidad Vamos también A escuchar A la comunidad Del barrio Maizanta En San Isidro Donde nos hacen Otra preocupación Nos hacen Otro planteamiento A nuestro programa Del reportero Ciudadano Reportero Ciudadano Bueno alcaldesa Aquí Nos encontramos En el sector Maizanta En el barrio Maizanta Sector Cebu Una vez más Cumpliendo la palabra Empeñada por usted El día que hicimos La gira Y visitó Todas las calles Y sectores De esta zona De San Isidro Aquí estamos En el sitio Donde vamos a hacer El pase De agua Goza de que Se pueda Conservar El muro De paso De la gente Y poder Ellos transitar Tranquilamente Y pasar tranquilamente A si esté lloviendo La situación Se nos ha tornado Un poco difícil Porque la zona Está muy afectada Con las lluvias Y con lo Inestable del suelo Pero bueno Como podrá observar Aquí estamos observando Ya con la colocación De los tubos Trataremos Como siempre En función de sus instrucciones De hacer lo mejor posible Y que la comunidad Quede satisfecha Como en verdad Lo vamos a lograr Lo vamos a conseguir Con este trabajo Y este cumplimiento De sus palabras Una gran ciudad Reportero ciudadano Alcaldesa Y queridos amigos Esto fue una respuesta Que se le dio A la comunidad De esta parroquia San Isidro En una de esas giras Que hicimos Por ese sector Entonces nos estaban Solicitando esto Ahí estaba Reyes Ríos Dando respuesta Por parte de la alcaldía De Maracaibo Alcaldesa Si esas son Las respuestas inmediatas Que debemos darle A la comunidad No sacar una cámara Para engañar a la gente No jugar Con la necesidad Del pueblo Por eso Que desde acá Desde este programa Maracaibo Mía Solo mostramos La gestión El trabajo En los diferentes puntos De la ciudad Pero por supuesto La gente participa A través de los teléfonos A través de las redes A través del Twitter Pidiéndole a la alcaldía Resuelva Resuelva varios problemas Pero no quiero Perder la oportunidad De pedirle A alguien Que hace mucho tiempo Hace más o menos Tres años Me regaló Este rosario Un rosario Que he llevado Desde entonces En mi pecho Luego se lo llevé A Manuel Porque la persona Que me lo regaló Me dijo Llévaselo a Manuel Ebelín Para que lo proteja Y he estado En el pecho De otras personas Ayudándolos En momentos difíciles Yo quiero pedirle A esa persona Que me regaló Este rosario Que me dé su nombre Para agradecerle Personalmente Envíe Cuando inmediatamente Envíe varias comunicaciones Hablé con Ada Rafali Para pedirle a Ada Que me ayudara A encontrar A la persona Que me había regalado Este hermoso rosario Yo sé Que este rosario Ha ayudado A mucha gente Ha ayudado A mi familia Pero quiero Devolvérselo A la persona Que me lo dio En el momento Que más lo necesité Por supuesto Es importante Que todos sepan Que esta es La fuerza verdadera La que ayuda La que nos mueve A todos Los que hacemos Una labor Y tenemos Un compromiso Y una responsabilidad Con Maracaibo Quiero Decirle A Santiago Que nos diga Que más tenemos Por allí De las solicitudes Que nos han hecho Bueno si A través de nuestras redes Sociales Como les hemos dicho Arroba Alcaldía De MCBO Que es Maracaibo Abreviado Y también Arroba Evelyn Trejo Nos están enviando Una comunicación Desde Azodepa Que se cayó En estos días Un árbol Y derrumbó Una serie De jaulas En donde tenían Guardado unos animalitos Allí A ver Que se puede hacer Alcaldesa Si tenemos que ayudar Darle la mano La señora Pintón Sé que se llama Ana Pintón Es una mujer Este Con una gran sensibilidad Pilántropa Por supuesto Ama a los animales Los adora Nosotros tenemos Una unidad De sonosis Para atender A los animalitos Y le vamos a dar Una ayuda Le vamos a dar Un aporte A esa granja Para que sigan Haciendo Esa obra social Ese trabajo Por los perritos Por los gaticos Y por todos los animales Pero recuerden Tenemos que despedir El programa Santiago Queda corto El programa Nuestros invitados Quieren hablar más Pero se nos acaba El tiempo Vamos a tener que solicitarle A nuestra gente De producción Que aumentemos más El tiempo Y el horario Para poder hablar Con más fluidez Sin embargo No se olviden Que existimos A través de lo que hacemos Pero vivimos eternamente A través de lo que dejamos Buenas noches Y por favor Acompáñenme A la Feria del Libro El segundo Festival De la Feria del Libro Maracaibo Está de fiesta En el Centro Comercial Zambil En nuestra segunda Feria del Libro En Maracaibo Mi sol Mi cuna Mi alma Y mi existir Y el ejemplo más hermoso De ciudad De gran ciudad Mi pueblo Tiene su grande Salago Chinaca Tatumbo Y unos sueños Que debemos realizar Maracaibo Mía Yo te quiero Y te entrego A cada instante Cada paso De mi andar Mía cuando sueño Lo sé Mía cuando canto También Maracaibo Mía Yo te adoro Mía cuando el sol Va a llegar Y a mi pueblo Suele despertar Maracaibo Mía Maracaibo Una gran ciudad Maracaibo Mía Cantemos con alegría Maracaibo Mía Soñemos con Edelí Maracaibo Mía Vivamos con alegría Maracaibo Mía Luchemos con Edelí Maracaibo Mía Manos a la obra Maracaibo Mía